Iniciar el screencast. Ahí está. Bueno, esto no tiene nada que ver. Bounty Source, ni System D. Bueno, para los que no sepan programar en Ruby, espero que no se aburran mucho con los Hello Worlds que vamos a hacer. Y si no sabes programar en Ruby, pues espero que alcances... La idea no es aprender a programar completamente aquí, sino enseñarte un poco qué quiere decir, qué es Ruby, cómo se usa, qué cosas chidas tiene y todo, porque ni en ninguna plática vas a aprender a programar, ni al caso. Mejor voy a mostrarles un poquito, contarles qué es Ruby, cómo empezó y también qué se requiere para escribir Ruby, cómo se instala y más o menos qué cosas chidas puedes hacer así en general. Yo no soy muy buen programador, no vean mi código como ejemplo, más bien hay que ver el resultado final, que es más o menos las cosas que puedes lograr con Ruby. Y bueno, Ruby se escribió por un japonés que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero se apellida Matsumoto. Y le dicen Matsu y ahí está en el canal de Ruby todo el tiempo también, el Matsu. Hikiyokuri o algo así se llama el vato. Y su, irónicamente, siendo japonés, que para nosotros de Baja California para allá todos son chinos, pues estaba en chino, ¿no? El vato se quejaba de que los lenguajes de programación son muy complejos, que los humanos no los entendemos, las máquinas sí, pero los humanos batallamos mucho para entenderlos, hablando él en chino, ¿no? Digo en japonés, pues, pero en chino, japonés. Y él dijo, bueno, yo quiero hacer un lenguaje de programación que sea fácil de leer, que sea fácil de entender, que todo mundo podamos escribir sin mayor problema. Y bueno, se decidió aventarse el Ruby, que duró en desarrollo de manera aislada en Japón. Al principio dijo, no, pues que se llame el lenguaje... Pues le cambiaron el nombre a Ruby después, porque se desarrolló allá de manera aislada, porque el vato, nadie sabía hablar, el manual estaba en japonés y todo estaba en japonés y nadie sabía hablar japonés de todos nosotros, hasta que algún fan perdido del anime por ahí, que sabía hablar japonés, se le ocurrió empezar a traducir el manual. Entonces ahí como que se abrió mucho el rollo de Ruby hacia el mundo, no nada más hacia Estados Unidos. Sí, y no, y deja tú. Yo me acuerdo mucho cuando empezó Ruby. Nadie conocíamos Ruby en realidad, yo creo poca gente conoció Ruby. El primer contacto que tuvimos con Ruby fue el famoso framework que se llama Ruby on Rails. A mí me tocó cuando... Yo estaba aprendiendo a programar PHP en aquel tiempo y me tocaron los primeros screencasts de Ruby on Rails, eran muy graciosos porque el vato hacía mucha broma y por ejemplo hacía un blog en un minuto, usando Ruby on Rails y usando muchas técnicas que ahora damos por hecho en los frameworks como el scaffolding y con cosas así, ¿no? Utilizaba un ORM, por ejemplo, cosa que no teníamos en realidad en ningún framework en aquel tiempo. Por lo menos en los frameworks de scripting, ¿no? No sé si Java tendría o alguien más tendría, pero ni Python, ni PHP, ni nadie tenía esas cosas, ¿no? Entonces, este... Hace muy famoso Ruby on Rails a tal grado que la gente empieza a creer que Ruby, pues, era Ruby on Rails. Y de hecho todavía existe la confusión. Si tú buscas how-to de Ruby, te van a salir 200 mil how-tos de Ruby on Rails de resultado en los buscadores, ¿no? En Google o en cualquiera. Entonces, todavía está esa como amalgama que la gente sigue creyendo que Ruby on Rails es Ruby. Pero no. Ruby es un lenguaje de programación completo. Es interpretado. Es débilmente tipado. No sé cómo se diga eso. De tipos débiles, que no le tienes que declarar el tipo a tus variables, a tus dinámicos. Y, bueno, en general, se da por hecho que es fácil de leer. Esta, la que estamos viendo aquí en la pantalla, es la página oficial de Ruby. Y podemos ver ahí un ejemplillo. ¿Qué onda, Otto? ¿Cómo estás? Chido. Podemos ver aquí en la pantalla un ejemplo muy sencillo de una clase. La clase se llama Greeter. Y tiene una inicialización. Y es obvio, ¿no? Def quiere decir definir. Initialize. Y luego le pasa un parámetro que es name. Y después pone un arroba name, que eso es una variable de instancia. Y le asigna el valor de name. Y le agrega un método que es capitalize, que quiere decir que lo ponga en mayúsculas. Y etc. Entonces, a lo que voy es que se puede hasta leer. Name.capitalize. Ya entendiste más o menos. Si ya sabes inglés. Ya entendiste más o menos qué es lo que está pasando. Y, bueno, métodos de aprender Ruby. Hay un montón. Muy chidos. Aquí en la misma página te van a recomendar varios. Este... Por ejemplo, tenemos el primero que se llama Try Ruby in Your Browser, que te permite escribir código en tu navegador. No las voy a abrir ahorita, pero igual ahí comentando. Ruby in 20 Minutes, que te da un overview de Ruby rápido. Te recomiendan ellos que copias y pegues el código nada más para que vayas viendo qué es lo que va pasando y modificas y cosas así, ¿no? Y Ruby from Other Languages. Si ya programas en algún otro lenguaje, estos vatos se tomaron las molestias. Mucha gente de la comunidad de Ruby en hacer guías de transición para que si ya programas en Python o en PHP o en lo que sea, te sean bastante más fácil entrar al mundo de Ruby, ¿no? Otra página que me gusta mucho para aprender es la de Ruby Koans. El proyecto de Koans, bueno, existe en Python C, existe en Ruby, creo que existe en JavaScript también. Y básicamente consiste en que aprendes al revés, a programar. Aprendes haciendo pruebas unitarias primero. Y esto va todo aunado a este movimiento de test-driven development y behavior-driven development y todo este rollo, de que escribes primero pruebas unitarias, después tienes que pasar todas las pruebas para determinar que tu proyecto ya está terminado. También de la mano mucho con Scrum, ¿no? Y todo ese rollo. Entonces, Ruby Koans es exactamente eso. Aquí te explican qué onda. Lo puedes bajar y lo puedes probar y todo. Y bueno, vas a tener que ir haciendo pasar un montón de pruebas, ¿no? Aquí la idea es... La manera alternativa de aprender aquí es que leas el código y que entiendas perfectamente qué es lo que está pasando. Ellos escriben mal el código para que no pase la prueba y tú tienes que analizar el código primero para poder hacer que la pase. Muchas veces es cambiando un keyword de falsa a true o cambiando un igual a no igual o cosas así. Pero requiere de que entiendas qué onda. Y eso, en teoría, te hace aprender bastante chido. Y además aprendes pruebas unitarias desde el principio, lo cual está chido. Y hay otra página que se llama Ruby Monk. Esta al Matsu le gusta mucho. Y es una página que además es artística, está bonita y todo. Y tiene divididos sus cursos en Primer, Ascent, Metaprogramming. La metaprogramación es escribir código que escribe código para programar, que es un concepto bastante... bastante hablado en Ruby, por lo menos, ¿no? Pero es un dolor de trasero porque no es donde debugueas. Sí, exactamente. La debugueada de la metaprogramming está difícil. Pero bueno... ¿Metaprogramming? Escribir código que genera código. Ah. En teoría, puedes facilitar mucho y acelerar mucho tu paso de programación usando metaprogramming, metaprogramación. Y bueno, si quieres aprender un poquito más de eso, chécate la página esta de Ruby Monk. Vas a aprender Ruby. Está chida, está artística. La página está bonita. O sea, es una obra de arte, la verdad, lo que se aventaron estos vatos. Y pues jala el 99% del tiempo porque ahora en la mañana estaba caída, de hecho. Pero bueno... Esos son los lugares que hay que aprender Ruby. Y bueno... ¿Qué más tenemos aparte de lo que es... Este... ¿En qué aplicaciones podemos... podemos hacer o en qué podemos implementar Ruby, ¿no? Utilizar Ruby para implementar lo que sea? Bueno, hice una... Aquí tengo una serie de ejemplos que tengo de muchos años atrás, de diferentes libros que he leído, de diferentes cosas. No vamos a pasar por el Hello World, o bueno, vamos haciendo un Hello World rapidito. Vamos a escribir aquí P-R-I, que es una línea de comando interactiva muy parecida a la que Python utiliza. Y aquí yo puedo poner este... Escribir Hola. Y ahí me dice qué retorno. Es PutString. De hecho, creo que... O sea, es como... El PRI es como IRB, ¿no? Como IRB. Nada más el PRI es un poquito... Está chido porque, por ejemplo, tienes autocompletado de cosas. Si vas a usar, por ejemplo... Pero lo instalas, ¿no? O ya viene como... Sí, lo instalas. El PRI lo instalas con... Ahorita vamos a ver un poquito cómo se instala el PRI, ¿no? ¿Cuál es la extensión del... ¿Pinch archivo de Ruby? Del archivo de Ruby. ¿RB? RB. Se estila que lleven RB. Ahorita también vamos a ver un poquito de eso. Pero total, el PRI lo que tiene es un poquito de autocompletación, o como se diga, autocompletion. Y te deja ver, por ejemplo, una clase, en este caso, esta clase Time, o este objeto Time, qué métodos tiene. Y, bueno, vienen un montón de métodos que no son exclusivos de Time, que porque Time hereda de otro objeto, otra clase, lo que sea. Y terminas con un montón de objetos. O sea, Time se vuelve bastante gordito, pues. Y en este caso, si se fijan, Time PRI inyecta unos métodos también para poder hacer toda la inspección, pues, de Time. Entonces, pues, cuando le pones autocompletar, te sale todo, ¿no? Pero, bueno, aquí vamos a hacer nuestro Hello World, y vamos a hacer algo tan fácil como Hello World. Y ahí está. Y aquí podemos probar Ruby y hacer cuanta cosa queramos, ¿no? En el PRI. Pero el PRI, para poder instalarlo, este, para poder utilizarlo, tenemos que instalarlo. Y el PRI es una gema. ¿Y qué es una gema? Bueno, en Ruby se utilizan, para poder agregar código que la comunidad provee gratis, tienes algo que se llama gemas. Y para poder instalar gemas, este, utilizas un comando que se llama gem. Y ese comando gem se puede configurar en un archivo que se llama .gmrc, el cual pones en tu home directory, en home. Y yo le tengo gem dos puntos, guión N mayúscula, porque eso evita que me instale la documentación, lo cual es un proceso bastante intensivo en Ruby, porque se instala mucha documentación de todos los componentes. Entonces, yo recomiendo que sí escriban este archivo, .gmrc, y que le pongan gem dos puntos, espacio, guión N. Si quieren saber qué onda con eso, pueden escribir gem, eh, install, digo, gem help install. Y aquí les va a decir exactamente qué onda. ¿La... ¿En serio las gemas en home? ¿Eh? Sí. El, eso es algo divertido de Ruby, esa pregunta que acabas de hacer es buena. En Python, cuando instalas un egg, que sería el relativo a Ruby, si no le pasas la, 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 a pip, si no le pasas el guión guión user, te lo va a instalar en user local, lo que sea, ¿no? Este, user local share, o user local, un montón de cosas, te va a instalar ahí tus, tus eggs, este, y a veces no tienes permiso de escribir ahí. Entonces, Ruby por default, te los instala en home. Y esto es interesante, porque quiere decir que puedes crear un usuario, para una aplicación, tu aplicación se llama, no sé, Juanito, y, creas un usuario Juanito, que vive en el document root de Juanito, y ahí instala todos. Entonces, puedes, eh, encapsular bastante bien tu aplicación, escribiendo, usando usuarios de sistema, que es lo que yo uso para, para, esto. Este, y total, un montón de, un montón de beneficios que tienes por eso, si estás usando, ¿Tú estás usando Gema otra vez? O sea, GEM, eh, una Gema es, una colección de código, que vas a poder bajar, de internet, ya, ya, de parte de la comunidad de Ruby, para poder tener más funcionalidad. Y, como GEMAS, hay empaquetados un montón de cosas. Si quieren saber qué tipos de GEMAS existen, está, una página que se llama RubyGems. ¿Para qué era? Lo de, va a ser en mayúscula. ¿Perdón? O sea, lo que pusiste hace rato, el GEM, en el archivo. Ah, aquí en el GEMRC, puse, eh, la guión en mayúscula, para que no, para que cuando yo instale una GEMA, no se instale la, documentación, de todo lo que instale, porque puede ser un proceso bastante intensivo eso. Entonces, va a ser mucho más rápido, mi instalación de GEMAS, ¿No? Cuando haga algo así. Si quiero ver qué GEMAS hay, bueno, aquí en RubyGems.org, puedo buscar, alguna GEMA, alguna cosa. Por ejemplo, si me interesa el desarrollo en GTK, puedo buscar GTK, y voy a descubrir rápido, que hay, una GEMA que se llama GTK, otra que se llama Clutter-GTK, etc. ¿No? Eh, si me interesa, no sé, eh, algún framework en especial, por ejemplo, hay uno que se llama Padrino. este, este es un DSL, que quiere decir, Damn Small Language, ¿No es cierto? Quiere decir, eh, Domain Specific Language. Eh, ahí, puedes, con, con GEM, install Padrino, ya tienes el framework disponible, y el scaffolding, y todo, y puedes hacer proyectos en Padrino, etc. ¿No? Entonces, eh, para descubrir qué GEMAS hay, pues, primero entérate, primero ten un proyecto, ¿No? ¿Qué quieres hacer? Y luego, si, si tu proyecto necesita conversión, de, de Fahrenheit a centígrados, pues, buscas eso, ¿No? Temperature, o conversions, o algo así. Temperature, y ahí dice, Temperature makes it easy to deal with temperatures in Ruby. Me imagino que, te va a ayudar a convertirlas, ¿No? Y total, aquí tienes mucha información, la homepage, la documentación, la puedes bajar desde aquí, o simplemente, dices, GEM, install, temperature, y rápido, ¿Ya se instaló? Ahí está. Y ahora, ¿Quieres ver qué GEMAS tienes instaladas? GEMLIST, yo tengo un montón de GEMAS, de diferentes tipos. Dijiste que las, que las GEMAS se instalan, por usuario, ¿No es como, ya ves los NUTMODULS, que es por proyecto? Pues, aquí sí sería. Eh, ok. Eh, en este caso, yo estoy instalando GEMAS, y se están instalando por usuario, en Fedora, ¿Ok? Ok. Este, y aquí en, en Home, tengo un directorio, que se llama .GEM, y adentro de mi directorio, tengo los SPECS, que son para probar, el código de, de todas las pruebas, de las gemas, y tengo también, Ruby, versión, y después, tengo GEMS, y aquí están, todas las gemas. Ah, las gemas de Ruby. ¿Cuántas hay? 40 millones, y son incompatibles entre ellas. Bueno, sí. Ah, es que tienes esta yema, pero para esta versión de Ruby. Pero las gemas se compilan, muchas, muchas requieren del, de, de hecho, esto nos lleva a un punto muy importante, ¿cómo instalamos Ruby? ¿Por qué? He visto que en internet, nos dicen puras idioteses, nos dicen, ah, sí, baja el instalador de Ruby, quién sabe qué, y pícale acá, o, este, curl esto, diagonal bash, ni al caso de eso, pues, vas a ejecutar código en tu, en tu máquina, que no sabes ni qué va a ser, güey. Entonces, por algo existen los paquetes, de las distribuciones, que son, dicen en inglés, curated, o sea, hay alguien ahí atrás, que se está preocupando por configurar el paquete, por revisarlo, por agregarlos, estar pendiente de los problemas de seguridad que hay, etcétera. Entonces, yo recomiendo al contrario, no uses, el Ruby Installer, ni el NBM, ni no sé qué, cuántos instaladores de Ruby hay por ahí, es mejor utilizar el de tu distribución. En el caso de Fedora en particular, y el de Gentoo, y el de Arch Linux, que son los tres que conozco, está excelente, el instalar, la instalación. Hay que configurar un poco algunas cosas, pero es todo, ¿no? Y para instalarlo en Fedora, es tan fácil como, DNF, Install, Ruby, Enter. Yo ya lo tengo instalado, y ahorita no soy root, entonces tengo que decir, sudo. Y total, ya lo tengo instalado. Yo les recomiendo, que cuando instalen Ruby, instalen varias otras cosas. De hecho, vamos a ver cuáles. ¿El DNF es el manejador de paquetes de Fedora? Sí. History. Oye, le acabo de dar Ruby a mi, a mi Hello World, y sí, Hello, pero no generó ningún error. ¿Eso es interpretado? Ruby es interpretado. Estábamos hablando de Crystal antes. El, el, el Ruby no, no compila. Sí, me, me dice, a lo mejor ahorita generó un, lo generó dinámicamente o algo, y ese menos el ETR y nada. Sí. A mí me gusta cuando instalo Ruby, instalar el, varias, varias gemas que vienen empaquetadas en Fedora, y entre ellas están el, gem, bundler, es decir, Ruby, ese comando está mal, es este, el 230, el 324, ruby gem guión bundler, y ruby gem guión rake, porque el bundler se utiliza para lo que dijiste ahorita, güey, que es, eh, cuando tienes un proyecto, tú quieres tener una serie de gemas, a lo mejor en versiones específicas, probablemente, por lo menos para producción, este, y bundler te va a ayudar a hacer eso, vas a escribir un archivo, ahorita vamos a ver un ejemplo, que se llama gem, gem file, y ahí vas a decir, quiero esta gema, y esta gema, y esta gema, y esta gema en versión tal, ¿no? Yo cuando estoy en desarrollo, yo prefiero no tener versiones, yo prefiero tenerla más actual, porque yo quiero meterme en problemas, y arreglar lo que tenga que arreglar, para que yo estar, con las últimas actualizaciones de mis gemas, por cuestiones de seguridad, por cuestiones de funcionalidad, por cuestiones de muchas cosas, pero ya cuando lo voy a meter a producción, quiero específicamente las versiones, que están jalando en este momento en mi computadora, y para eso bundler te ofrece un comando, para empaquetar todo eso, para decir, ok, agarra todo ese código, lo ponemos aquí como un proveedor, de third party, así de tercero pues, y tienes esas versiones ya, y ese código, ya ese paquete, lo copias y lo pegas en tu servidor, y listo, o Heroku, o algún servicio de nube, que quieras utilizar, entonces, hay otras cosas, que tenemos que instalar, las gemas se compilan, se tienen que construir, a veces se tienen que hacer bindings, con código compartido, por ejemplo, la librería, de development, de ruby, cuando instalamos ruby, nosotros siempre, instalamos ruby, pero también instalamos ruby, guion de bell, para poder instalar gemas, y aparte, instalamos un grupo, en Fedora, que se llama development tools, en, creo que en ubuntu, se llama, development, quien sabe que madre, y en, en gentú, pues ya lo tienes instalado, todo es compilado, en archlinux, tienes que instalar, el, como se llama el de bell, dev, base de bell, base de bell, este, y ya, ya tienes las herramientas, como gcc, varias librerías, que necesitas, las gemas, si, hay ciertas gemas, que si, por ejemplo, yo ahorita, instalé la gema, de gtk3, y ella se tiene que compilar, con el, en Fedora, con el paquete, gtk3, guión de bell, entonces tengo que instalar, en Fedora tengo que instalar, gtk3, guión de bell, y después decir, ya me instal, gtk3, la gema se va a descargar, todas las dependencias, que son un montón, y, exactamente, hace todos los bindings, y todo, y ya puedes hacer aplicaciones, de gtk3, utilizando Ruby, ahorita les voy a mostrar algunas, si, la primera vez que también, en Python es igual, y yo te pregunto, si tengo Python, y estoy instalando, un módulo de Python, ¿por qué chingados compila algo? Sí. Se supone que es interpretado, es por los bindings. Es los bindings, a final de cuentas, esos bindings, ese código, es código para utilizar, otro código pues, en este caso, tu ambiente gráfico, gtk3, o alguna otra librería, que necesites, para generar gráficas, para lo que tú quieras, entonces, es muy, obviamente, las cosas no son tan sencillas, tampoco, si vas a hacer una aplicación, de gtk3, como se te ocurre, no tener gtk, los bindings de gtk, digo, el código de development, de gtk3, tienes que tenerlo, tienes que conocer, no solo Ruby, tienes que conocer gtk3, para poder usar Ruby, para hacer una aplicación, en gtk3, entonces, no todo es tan complicado, tampoco, hay bindings, que son, el de temperature, ahorita no requirió nada, se instaló así, quiere decir, que es una librería, nada más, de puro Ruby, que va a ser conversiones, de temperaturas o algo, de hecho, para no quedarnos con la duda, vamos viendo la documentación, la documentación de Ruby, es autogenerada normalmente, pero si mira, freezing in Fahrenheit 32, freezing in Celsius, freezing in F.2C, que el punto 2C, es un ejemplo, de métodos, que se usan en Ruby mucho, y eso es, por lógica, es transformarlo a Celsius, que útil está esta librería, porque si tienes que, si tu aplicación, tiene que ofrecer temperaturas, en Celsius, o en Fahrenheit, bueno, aquí tienes una manera, de convertirlas, muy sencilla, y te ahorraste, escribir bastante código, ahora, nada cuesta, auditar el código, de estos vatos, para ver, que tan bien escrito está, ¿no? Tiene una división allá adentro, que es como 206, entre, no sé qué, sí, digo, vale la pena ver, qué escribieron, para que sepas, qué estás usando, es open source, no hay que ser flojo, y hay que ver el código, para, qué tal si el código está muy mal, pues, sobre todo, porque gemas, hay un montón, este, la de temperatura, fue una que instalamos ahorita, pero, no sabemos, qué tanto más puede haber, ¿no? Vamos a ver, entonces, no hay que dar por hecho, que las gemas, así como en Python, por ejemplo, puedes cometer graves errores, al utilizar, ciertos eggs, porque, incluso recientemente, hubo una vulnerabilidad, ¿no? En, descubrir un código peligroso, en algunos eggs de Python, y, No, lo que pasó fue, de que, había goyes muy listos, que, por ejemplo, si, si, si el egg, se llama, request, ajá, en vez de poner, re, ecu, puse un, rec, porque, si alguien pone, request, con C, ay, güey, si hay un paquete, y si, si, instaló, y era el paquete maligno, pero, no, no eran los paquetes, provistos, sino había alternativas malignas, entonces, cuando, es como los dominios, que tienes un typo, y te llevan a una página de phishing, el mismo principio, pero con el nombre del módulo, si pones pp install, y el módulo mal escrito, ay, güey, si estaba, y si hacía la chamba, pero, entre llamada y llamada, mandaba la información de la librería, a una dirección externa de internet, y era como un lineador de datos, el punto iba más enfocado a, no todas las, ex en python son, son oro, no, hay algunos que están peor escritos que otros, manejadores de json, pasa exactamente lo mismo en ruby, hay manejadores de json, que son mucho mejores que otros, son más eficientes, tienen mejor código, los métodos te sirven mejor, ¿de los gemas de las gemas? si, en, el primer rating es, cuantas descargas tiene, ya, pues, esa, bueno, este es, otro, otro rating que puedes ver también, es, eh, este tiene 10 mil descargas, yo siempre procuro, este, sea, en cualquier lenguaje, enterarme de que anda con el proyecto, el código, yo no voy a agarrar una gema de ruby, que tiene dos años sin tocarse, si me explico, o sea, yo quiero algo que esté activo, yo sé que hay, la temperatura, que tanto tiene que moverle el vato, pues, ni al caso, pero si voy a utilizar una gema importante, de un código, al no sé, que utiliza OpenGL, y lleva dos años sin moverle, no manches, no tiene un montón de cosas que pasaron, ahora, no, entonces, este, es muy importante que no lo hagamos a ciegas, que siempre, nos enteremos del código que estamos usando, y en el caso de GTK, tuve que instalar varias cosas, ATK de Bell, GTK 3 de Bell, fue cuando me cagó el 20 de hoy, pues, ese tiene todas las dependencias, y ya instalé GTK 3 de Bell, este, y instalé el Atom también, por cierto, para mostrar un poquito el código, bueno, habiendo pasado a los Hello Worlds, este es un ejemplo de una clase, quiero mostrarles primero aquí arriba, mi, mi, ¿cómo se llama esta cosa? se me fue el nombre, pre, ¿qué? Ah, el Shibank, el Shibank, pero bueno, tiene otro nombre, pre, quién sabe qué, si se fijan, estoy utilizando User Bin en Ruby, y esta es la manera adecuada de hacerlo, para preguntarle a tu environment, cuál es, dónde está el binario de Ruby, el que está activado en este momento, y esto te permite tener también algo más de flexibilidad, porque sobre todo, como dijo Sergio ahorita, hay varias versiones de Ruby, hay como cinco versiones de Ruby, o cuatro, mantenidas ahorita, y este, y esto te permite asegurarte que estás usando la adecuada, en caso de que tengas varias instaladas, entonces, y además te permite correr el script, nada más ejecutándolo, lo marcas como ejecutable, ya no tienes que escribir Ruby script, ya sabe el, con qué interpretarlo, ajá, con qué interpretarlo, entonces bueno, esta es una clase, dice class good dog, quiere decir buen perro, y tenemos algo que se llama attribute accessor, y esto me permite poder accesar a name, height y weight, que es nombre, altura y peso, una pregunta, es que es tu cursor, por medio de, es que es el good dog, que es tu cursor, si, me permite accesar a esas propiedades, se les puede llamar, o variables dentro de la clase, y es lo que me autoriza la visibilidad, si no, yo no puedo accesar a ellas, ok, y, bueno, tenemos un initialize, que ahorita vamos a ver cómo se utiliza, pero este es el primer código que se ejecuta, cuando instancias una clase, o sea, cuando ya es un objeto, entonces, en este initialize, vamos a asignar el nombre, a una variable, de, de, de clase, este es, es un constructor, o como el constructor, si, como el constructor, exactamente, es lo que, cuando instancias una clase, lo primero que se va a ejecutar, el constructor, y, bueno, aquí voy a asignar, a la variable name, height y weight, pues, n, h, y w, si se fijan, estas son variables, pero no tienen ni signo de pesos, ni nada, y está bien, esas son las variables locales, al constructor, es solo para poder instancias, ¿cuántos tipos de variables hay locales? tenemos locales, tenemos variables de clase, variables de, la arroba es local, la arroba es, no, la arroba es la variable del, del objeto, ¿cómo se llama? se me olvidó, fue el nombre también, cuando instancias, las variables de clase, son variables con doble arroba, y, y, y son diferentes, ¿es la variable de instancia? exactamente, y las variables de instancia, que tienen un nombre específico, ya se me olvidó, son estas, y estas variables de instancia, las puedes accesar, en todo momento, en todos tus métodos, ¿propiedades? pudiera ser, sí, ¿propiedades? ¿eso es como global más bien? no, porque no sale del objeto, nada más el objeto las puede, aquí arriba, ¿privadas? no, variables de instancia, global es algo, que está disponible en todo, sí, pero privado y público, es el alcance que tiene, un atributo de una clase, con respecto a quien la está usando, si es privado, existe dentro de la clase, de la instancia, pero no es accesible, desde afuera, de la instancia, por eso es privado, y público es, si vive en la instancia, pero la puedes acceder, desde afuera, en todo caso, lo que, lo que, creo que quisiste preguntar, es que René, está diciendo, que esas son, propiedades de la clase, que tienen una accesibilidad, ¿verdad? porque se pueden ver, desde afuera, de, de, solamente, desde dentro de la instancia, todos los métodos, pueden verla, si yo la quiero accesar, desde afuera, la puedo accesar, como propiedad, siempre y cuando, yo le dé, un attribute accessor, a esas, variables de, de instancia, el attribute accessor, es como definirlas, como públicas, pues, y si las quieres privadas, como, no agregas, no agregas, el attribute accessor, y, pero si las declaras, si, si, las estás declarando, aquí en el, en el constructor, wey, ah, se declaran en el constructor, no al momento, en que declaras la clase, exactamente, es, hay un poco de magia, ahí, para hacer esas cosas, como, como es, este, dinámico, de tipo dinámico, o sea, y si tú quisieras agregar, otra variable, que fuera, este, privada, nomás la declaras ahí, y esa ya queda como privada, exactamente, ¿haz de cuenta si yo pude? Los setters, los otros, y ya los, o sea, sí, aquí puedo poner, no sé, last name, el arroba siempre es para, ¿qué es el arroba? El arroba es para declarar una variable, de instancia, ah, nada más, sí, ahí por ejemplo, en este caso, ahorita, ahorita con el ejemplo, el ejemplo que pusiste, yo pudiera accesar, ya que instancio, good dog, pudiera accesar a su nombre, a su height, y su weight, directamente en el objeto, pero no a su last name, porque no está en accesor, ok, bueno, te lo voy a borrar, luego, definimos, un método, que se llama speak, y en Ruby, si tú no, el resultado, lo que regresa, el último, objeto, el último, la última línea, es lo que se regresa automáticamente del método, no tienes que poner return, el return es, este, sería redundante, entonces, aquí bien, pudiera poner return, no hay problema, eso funciona, pero no es necesario, entonces, simplemente, aquí estoy regresando, este es un string, en un caso, en que tuvieras un if, y que tú dijeras, si entra ese if, que retorne, como ya sabría, hoy aquí es donde retorna, la última línea, es la que va a retornar, pero, nada más que, si lo vas a poner al final, es redundante ponerlo, pero si el return, es una opción, pues, de que te evites, poner el return, si el return no está al final, pues, si tienes que ponerlo explícitamente, porque no te va a adivinar, que lo quieras poner, bueno, aquí si se fijan, este es un string, esto de aquí, pero, aquí tenemos algo curioso, tenemos hashtag, y después llavecita, name, llavecita, y que es lo que está pasando, ahí, el hashtag, es para poder de referenciar variables, dentro de un string, hashtag, llavecitas, de esa manera, es como pone, va a sustituir name, por el nombre que tiene, me explico, perdón, bueno, total, luego aquí tenemos una, un método, que tiene, que acepta argumentos, el método de arriba, no aceptaba argumentos, o sea, initialize es reservada, verdad, si, después speak, eso lo vas a compartir, si, estoy grabando el video, entonces, no, aquí el screencast, entonces, y luego, tenemos aquí, un método, que acepta parámetros, sencillo, no, le pasas, n, h, y w, son variables, otra vez, locales, a este método, porque no estamos, usando arrobas, ni nada, no, y, aquí estamos asignando, este es un setter, ahorita dijiste la palabra, justamente, y aquí estamos asignando, a la variable, la variable n, a la variable global, y esto, para que, si inicializamos el perro, con un nombre, una altura, y un peso, aquí podemos cambiarlo, por eso se llama, change info, podemos cambiar, las variables, gracias a que tenemos, el attribute accessor, también, y luego, def info, es otra, otra clase, que no acepta parámetros, y simplemente, te va a dar el nombre, del perro, cuánto pesa, y qué tan alto está, ahora vamos a ver, las pruebas acá, entonces, firulais, es un good dog, punto new, y el nombre, que le asigne, fue firulais, mide 60 centímetros, de alto, y pesa 20 kilos, perro grande, después le vamos a decir, a firulais, que hable, y, este, vamos a escribir, la información, de firulais, porque estoy haciendo, put s, porque, la información, se va a regresar, si yo no le digo, que la imprima, no la voy a imprimir, ok, por eso necesito decirle, escribe, lo que te regrese, y lo que me va a regresar, es un string, en rubi, todo es un objeto, ok, entonces, después vamos a cambiar, la información de firulais, se va a llamar perrolas, va a medir 24 inches, ahora si va a estar, el galtote, y va a pesar 43 libras, pues casi lo mismo, este, y total, vamos a hacer que hable, y vamos a ver su información, entonces vamos a ver, como funciona eso, ah, es que soy, eh, y esto estaba en, si escribes en la terminal, o sea, como que ya te equivocaras, ahí que borres todo, de chingadaso, no se puede, así, ajá, como lo haces, control L, o reset, para de plano, borrar todo, y ya, algo así como, wey, estás escribiendo así, wey, en lugar de escribir, ah, quieres borrar todo ese cochinero, alt, backspace, siempre y cuando no haya espacios, porque mira, si lo haces con espacios, al backspace, te va a borrar palabra por palabra, entonces, puede ser, no, si hay un, alguien se sabe el shortcut de readline, para borrar toda la línea, hay un shortcut de readline, yo no me lo sé, hacia atrás, ajá, todo, hacia adelante es control K, hacia atrás, control K hacia adelante, mira, el de hacia adelante, le puedes dar home control K, ahí está, si, pero a lo mejor control K mayúscula va a ser, no, es que, es que hacia atrás, hacia adelante son control, y hacia atrás son alt, pero, no me lo sé, si, yo tampoco me lo sé, como dices, hacia atrás son alt, si, pero no son iguales, pues, no es como alt, cambia, bueno, vamos a correr dog, a ver qué onda, entonces, como ya vimos el código, y ahí se ve un poquito en la transparencia, ahí podemos ver qué pasó, en el primero, generamos un objeto que se llama Firulais, y después imprimimos el resultado de Firulais.speak, ok, y Firulais dijo ARF, Firulais es ARF, y después pedimos la información de Firulais, y vemos que Firulais weighs 20 kilograms, and is 60 centimeters tall, ok, ahí accesamos ya todas las variables, el nombre, el peso, y la altura, después le cambiamos la información a Firulais, y ahora ya se llama perrola 6 ARF, a la hora que le dijimos que hable, y la información es en libras y en inches, sale, entonces, eso es más o menos como, como haces, como usas las clases, y los métodos, en Ruby, aquí tengo un ejemplillo, de cómo consumir JSON, de una manera bastante sencilla, y lo chido de este JSON, es que, nos va a mostrar información sobre Bitcoin y Litecoin, entonces, básicamente tenemos, vamos a usar dos, pues, son gemas, pero son parte del Standard Library, vamos a usar dos librerías, en realidad, la open-uri, y la JSON, estas no hay que instalarlas, ya vienen instaladas, ok, entonces, básicamente, aquí le voy a, fíjense, le voy a decir, la variable LTC JSON, quiero que open, y luego, la dirección, de donde la voy a leer, y después, ¿es un método? Sí, al resultado de ese open, le voy a poner, le voy a asignar, como un lambda, ¿no? Sí, no, no es un lambda, aquí sí le estoy asignando el resultado, una variable, ah, ok, y f se transforma en un objeto, y lo voy a leer, porque es un archivo, lo estoy abriendo, entonces, lo quiero leer, esa es una manera corta, de leerlo rápido, el pipes, que es asignar a variables, sí, ¿por qué es entre colchetes? Porque, así es como se escribe eso, como que ejecuta luego, sí, este es un idioma, muy común en Ruby, cuando haces diferentes métodos, escaneos, regexes y todo, puedes asignar el resultado rápido, a una variable, para poder utilizarlo, como si estuvieras usando, for x, in algo, o algo así, pues, este, ahorita vamos a hacer un ejemplo, un for each, porque son interesantes también, para hacer estas cosas, este, y bueno, aquí estamos leyendo un archivo, y acá leímos el otro, que es básicamente lo mismo, y luego, tenemos un construct, que se llama unless, que es lo contrario, de if, es lo opuesto, justamente, ¿es como un try catch? No, es diferente, ahorita vamos a ver un ejemplo, si quieres ver, es lo contrario de un if, o sea, unless, a menos que, y luego la condicionar, entonces, dices, unless, json parse, el tc, bajo json, ticker, empty, o sea, eso, ¿qué quiere decir? Si esa cosa, está vacía, a menos que esté vacía, haz lo que sigue, ¿si me explico? Y el signo de interrogación, en first también hay un less, y una vez vimos un código, de un wey pendejo, que había escrito, un less not, por eso me acordé ahorita, un less not, es que es lo contrario de, if not, aquello, pues mejor pones un less, y ya, entonces, unless, esta cosa esté, a menos que esta cosa esté vacía, haz lo que sigue, ¿no? Que básicamente es, así, a crear, otro, otro construct, que es un, array, no un hash, tenemos hashes, y tenemos arrays, un arreglo, todos sabemos que es un arreglo, un hash, es parecido al arreglo, pero tienes llave, y tienes, este, valor de la llave, ¿no? En este caso solamente queremos un arreglo, para poder, atravesarlo, o no sé como se dice en español, ¿what through it? Si, luego aquí vamos a hacer un, un print, muy parecido al printf, en donde vamos a decir, tengo 10 espacios, y ponle, es un string, ¿no? ¿Y esto para qué? Es para que queda alineadito bonito, entonces, voy a escribir, estos van a ser mis títulos, y después, acá, que es un arreglo, vamos a decirle a each, y le vamos a poner, asignar una, un, una variable, que es v, y le vamos a decir, high es igual a v, high, low es igual a v, low, bla, 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 y aquí es donde se avienta, la impresión y el acomodo de todo, y, si estaba empty, bueno, pues es un error, ¿no? como les digo, el unless es igual al if not, es lo contrario de if, ¿cómo era unless not? Unless not, unless not, vamos a, vamos a probar el, el, wex, ese va a estar acá, wex, eh, ¿dónde está ese tú? a ver si me dice aquí dónde está, porque no me acuerdo dónde está, en, examples, está ahí, entonces vamos a correrlo, y este básicamente ya leyó dos APIs, y nos presenta de manera formateada, y nos dice que el Bitcoin está en 4,900, 4,498, si, y el Litecoin en 53, que chido, ¿cuándo subió tanto? pues, tiene mucho, llegó a 5,000 dólares el Bitcoin, ¿no sabías? No, me quedé en 2,000, pero, no, vato, buenas noches, no, no, aplicación, ¿esto qué es? a ver, Greg, ah, este es un intento fallido mío, bueno, no fallido, nomás, no lo he terminado, de utilizar, Sinatra, que es un mini chiquito framework, este, para hacer un agregador, de feeds, que es un agregador de feeds, es un planeta, agarras varios feeds, RSS, o Atom, lo que quieras, de varios lados en internet, y, generas, eh, un sitio, que los incluye todos, vamos a ver cómo funciona ahorita este, este tiene algo interesante, porque, si se fijan aquí, dice, require bundler, y después dice, set up bundler, eh, punto, require, no, vamos, vamos a, vamos a ver ese ejemplo, vamos a meternos a Greg, y, vamos a ver, gem file, ahorita les platiqué, de que, bundler, nos ayuda, a crear proyectos, y decir, oye, yo quiero todas estas, eh, gemas, instaladas, en mi caso, yo no estoy usando versiones, porque estoy en desarrollo, no está en producción, pero, esto hace, que automáticamente, yo pueda, eh, se incluyan todo lo que necesito, en mi proyecto, ejecutando un simple comando, que es, bundler, y ya, me dice, ya instalé todas las gemas, y las dependencias de tus gemas, y todo, ya terminé, oye, pero en ese caso, bundler, las instalo obviamente, en el proyecto, en el usuario, hasta que no le diga yo, ya está listo para producción, va a empaquetar todo, y lo va a poner en el proyecto, mientras tanto, todo sigue en el usuario, ok, en tu usuario de Linux, en, si, en tu com.gem, donde está la ubicación, exacto, entonces, eh, este proyecto se ve muy complicado, no está tan complicado, eh, aquí este archivo, es el proyecto en realidad, y tiene unas vistas, y ya, lo demás, es producto del scaffolding, de, de, ¿cómo se llama? De, no, no padrino del otro, sin atrás, sin atrás, este, entonces, el, el, el gem file, es lo que ya saben, gem lock, es un archivo que genera bundler, cuando instala, y te dice exactamente, eh, qué versiones, de las gemas, que necesitas, tienen instaladas, o sea, gem lock, sabe exactamente, qué estás usando ahorita, ¿no? Luego tenemos, el config.ru, que es un archivo, de parte de, de Sinatra, que básicamente, yo lo único que le estoy diciendo, es require, el app, y run Greg, que así se llama, el módulo, y este, el readmin, y al caso, el to do, es nada más información mía, para saber qué es lo que me falta hacer, y, eh, samples, tengo algunos archivos, ahí de, de ayuda, para que sepas configurar tu Nginx, con Greg, para que sepas, eh, hacer un servicio de SystemD, porque otra vez, eh, estamos utilizando, en este caso, un servicio, que va a generar un socket, como, como FastCGI, pues, y este, y ese socket, lo va a leer un servidor de de veras, como Nginx, y ya, de ahí vas a consumir, y vas a, y vas a hacer FastTrualSocket. Exactamente, entonces, el servidor es bueno para hacer lo que hace, tu aplicación es buena para hacer lo que hace, vamos dejándolo así, ¿no? Tengen es un fork de Nginx, y básicamente es más o menos lo mismo. ¿Para qué viene con ese instalado de Nginx? ¿Perdón? ¿Te viene con el Nginx instalado? ¿Qué? ¿El Sinatra? Me aplica, no, 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 tú, tú tienes que instalar tu propio Nginx, y, y yo te sugiero aquí, cómo configurarlo, es todo, ¿no? Eh, además, de eso, tengo un lugar, donde pongo mis logs, que son los logs de Thin, que es mi, mi servidor interno, pues, es mi FuzzyGI, y, bueno, tengo un lugar que se llama Data, que es donde guardo mis datos, es mi base de datos, de hecho, eso, que es una simple lista, de qué, qué blogs quieren que agregue, si quieren agregar otro, aquí lo pueden agregar, y listo, en el siguiente request, va a leerlo, y va a jalar todo ese rollo, ¿no? Entonces, y mi config, es una configuración para Thin, que es básicamente una gema que utilizo, en donde le digo, en dónde quiero que ponga las cosas, dónde va el PID, dónde va el socket, o a qué puerto quieres que escuche, yo prefiero usar sockets en Linux, que ni qué, pero total, todo eso es irrelevante al programa, como les digo, lo único importante, son estas dos vistas, ups, estas dos vistas, y mi aplicación que se llama App, ¿Slim es un framework de Frontend? ¿Perdón? ¿Slim es tu templating para Frontend? ¿Como JDPUG? Sí, se los voy a mostrar, porque está muy suave, es mi, es más, más, más o menos, a ver, si aquí está, es más o menos, un template engine, que está muy sencillo de utilizar, ah, mira, este no es, y te ayuda a escribir HTML perfecto, porque te hace error fatal de, en runtime, si está mal construido, si, si está mal indentado, si está mal todo, Slim, Ruby, y ya con eso, básicamente, Slim te permite escribir cosas como esta, en donde tú dices, doc type HTML, HTML, no te preocupas por los cierres, solamente dices H1 tal cosa, aquí imprimes el yield, que es básicamente, lo que tu aplicación produce, todo lo demás es un layout, etcétera, haces una tabla así de fácil, le agregas ítems así, lo puedes, puedes incluir JavaScript, en, programáticamente, puedes, desde el backend, etcétera, te simplifica mucho, al construir una aplicación, en HTML5, y bueno, en vez de poner todos mis requires, toda la bola de gemas, yo utilizo bundler.require, para que automáticamente, jale todas mis gemas, y ya no me preocupo yo, yo solamente mantengo mi gemfile bien, sin cosas que no necesito, y listo, ya no tengo que hacer ningún require de nada, luego viene mi clase, Greg, que básicamente, agrega algo de caching, dice, oye, mantén el cache por 60 segundos, el expires para eso es, luego le digo, al método get, si alguien hace un método get, métodos de HTTP, a raíz, o sea, si alguien pone la URL de mi página, vas a hacer lo siguiente, vas a abrir el archivo feeds, y cada línea, entonces, cada línea vas a usar, feed, jira, feed, punto, fetch and parse, etc., f.strip, strip es, quítale todo lo que no necesita, espacios y cosas, entonces ahí se avienta el, ¿sí? Perdón, eso de before do expire, eso ya es padrino, ¿no? Sí, es sinatra, en este caso, también funciona en padrino, esta línea, yo no sé por qué está ahí, luego cada historia que tengo, las organizo, y este signo de bang, quiere decir, no quiero que hagas una copia, no quiero que regreses el resultado, quiero que lo hagas in place, o sea, voy a modificar directamente, en este caso, que es stories, es un arreglo, entonces, el arreglo stories, lo voy a modificar directamente. A ver, creo que me parece, ¿qué es eso de feed, FedGira, es una gema, que va a parciar, el X, los feeds, que yo le pase, ya sean Atom, o RSS, y aquí los estoy organizando por fecha, es todo, cuando fueron publicados, y, ¿y eso se los pone en un array, o en una stack? En este caso, están en un array, y está modificando el array en sí, no va a ser una copia en memoria, para regresar el, el, el resultado, si no va a modificar, en el mismo lugar, el todo, y a slim, que es el, markup, le digo, oye, agarra en la vista index, y pásale las variables locales, item stories, o sea, a slim, quiero que le pases, las siguientes variables, vamos a ver cómo está la, ay, vamos a ver cómo está la vista, views index, en la vista, lo único que yo quiero, ya tengo un layout, ya tengo mi layout escrito, voy a pasarle un título, H1, RKRO, que es una página que quería abrir, rockero, y agarrar puros feeds de blogs, rockeros, para ayudar un poquito al rock nacional, y que puedas leer en un solo lugar, varias cosas interesantes, de diferentes lados de la república, y otra vez usamos unless, a menos que estén vacíos los items, que si lees inglés eso es muy, muy fácil de entender, unless items empty, items punto each do, y luego item, y luego le paso un div, en formato slim, div class igual, section details, H3, este, un link, a item URL, y aquí le estoy pasando, esto es de referenciar, se acuerdan que le pasé variables locales, item, el, el, al, como se llama, items, le pasé de variables locales, aquí ya estoy utilizando, ese código, estás haciendo walkthrough, de la regla de items, exacto, y después acá, exacto, estoy, estoy parciando toda mi lista, y estoy, decidiendo que poner en donde, aquí puse el title, y aquí puse el content, con, la print, ah, perdón, paragraph, es que aquí hay html revuelto, el igual, igual dice, corre esto en ruby, o de referencia en ruby, y, el p, esto sigue siendo, markup, tipografía para el, exacto, ahora vamos a ver, esto que resultado da, ah, ahí temblame la pusiste antes, no estaba, ah, déjame abrir los dos archivos, vamos a abrir, el app, y el views, todo, entonces, aquí, en el slim, le estoy diciendo, renderé a index, pero, pásale de variables locales, items, o sea, se va a llamar items, pero, el contenido, es lo que, el contenido de stories, ok, entonces, acá, le estoy diciendo, oye, a items, a menos que items esté vacío, quiero que items.itcdo, esto es ruby, ¿no? por eso tiene un signo de menos, y después, sigue, slim, div esto, div aquello, y ahora, de referenciar, item.title, y luego, small, igual, a item.published, aquí es, cuando fue publicado, luego, item.content, else, no hay noticias, por lo pronto, eso es lo que va a renderear, vamos corriendo, esta pequeña aplicación, ah, no les enseñé el layout, sí, el layout, layout es básicamente, le estoy diciendo, ahorita nada, ¿no? El head se llama, RKRO, y el body es todo, no me importa ahorita, en realidad, aquí pudiera ir, mi CSS, mi JavaScript, mi, lo que quieras, mi, buscador ahí, de lo que sea, mi, mi investigador, de donde hicieron click, mi, etc. Ahora, vamos a correr, pero para poder correrlo, correr el theme, que está empaquetado, el, el que es parte de mis gemas, voy a utilizar bundle, exec, y eso quiere decir, haz de cuenta que haces un chairroot, que haces un sandbox, que somos virtuales, exactamente, y dice, es muy parecido al virtual, y dices, dentro de lo que yo tengo aquí adentro, no me importa que versiones tengo en el usuario, no me importa que está afuera, en este proyecto utiliza, el siguiente comando, y le voy a poner, sin start, este es nada más un, un iníciame el servidor, para ver que, el resultado de los, de lo que tengo ahorita, no, en código, y, y me dice, ok, escuchando a 0, 0, 0, 0, o sea, todo el inmundo, en el puerto 3000, yo puedo poner aquí, localhost, 2.3000, y automáticamente, ahí está la página, no tiene nada de CSS, no, pero es irrelevante, lo que nos importa, es el código, minificado aquí, que, se hace de todo el desastre, de lo que hice, no, ahora, que está pasando aquí, está agarrando, artículos de mi blog personal, que son estos, y está agarrando artículos, del blog de otra persona, del cual yo no tengo control, sobre el contenido, ni nada, no, se supone que confío en esa persona, pero básicamente, esto es un planeta, y está ordenado, por cuando fue publicado, cada artículo, y pues me faltan varias cosas, me falta poder ponerle, paginador, me falta, cachear mejor, para que no, tenga que estar leyendo, todo cada vez, etcétera, no, en nada, ya hice un, un este planeta, lo cual está, bastante interesante, vamos a seguirle, un poquito más, bueno, este es un ejemplo, de una aplicación, en GTK, porque les quiero mostrar esto, porque no todo es web, la neta, ya nos enfocamos, todo lo que queremos hacer, todo aplicaciones web, aplicaciones web, y a mí me tiene un poco harto, también tantas aplicaciones web, todas se siguen utilizando, las aplicaciones de escritorio, y creo que hay mucha oportunidad, en aprender lo fácil que es, hacer una aplicación de escritorio, en un lenguaje, como lo es Ruby, en un lenguaje que es fácil de, escribir y fácil de leer, entonces, aquí hay que, aquí como les digo, también hay, está revueltos, bastantes conceptos, de lo que es en este caso, GTK 3, ok, tenemos que aprender un poco, pues que es el GTK Application New, porque pusimos, org GTK Example, etc, son detalles que van, más allá de lo que es Ruby, pero básicamente, con esto, vamos a poder generar, una ventana, de aplicación, y es tan fácil, como decirle, que quieres una ventana, que va a ser, GTK Application Window, punto New, este, le vas a poner un título, que va a ser Window, va a medir 200, por 200, y ya muéstrala, es la manera de empaquetado, de aplicaciones GTK que hay, y después, pues corre la aplicación, vamos a ver que onda, GTK 3, entonces, aquí está, vamos a correr, el primer ejemplo, y eso es lo que resulta, una ventanita, sin nada, que se llama Window, y mide 200, por 200, vamos a ver, el siguiente ejemplo, la misma ventanita, pero ahora va a tener, un pequeño botón, aquí estamos agregando, el botón, buttonbox, igual a GTK, buttonbox, punto New, y después, le agregamos a la ventana, el buttonbox, ok, es como empaquetar, el botón, después, le ponemos, un label, que dice, hello world, y le conectamos, con una señal, signal connect, que dice, clicked, y, cuando le piquemos, eso quiere decir, click, al botón, va a escribir, hello world, y luego va a destruir, la ventana, o sea, le voy a picar, y va a decir, en la terminal, hello world, y, muere la ventana, y después, le agregamos el botón, buttonbox, add, el button, y luego, la window, show all, le pedimos que muestre todo, vamos a ver, example one, aquí está, el botón, le pico, me regresa, hello world, y después, cero, así de fácil, aquí está, como se termina, de correr, el tercer ejemplo, también es, más o menos, parecido, pero en este caso, no vamos a destruir, la ventana, es un ejemplo, en donde cada vez, que yo le pique, me va a regresar, me va a escribir, hello world, a la terminal, ok, sin la destrucción, y le vamos a agregar, el botón, de cerrar la ventana, una espantosa, X, ahí en la esquinita, y lo conectamos, con la señal, para que lo, lo borre, no, vamos a ver, si corre, first example, aquí está, say hello, le pica, si dice, hello world, abajo, si le pico, todas las veces, que quieras, y luego, si le pico, la X, se muere la ventana, entonces, como pueden ver, no es tanto código, si hay que informarse, de cómo se hace, y hay un tutorial, muy bueno, si buscan, en, en este, ruby, gtk3, aquí, aquí está el tutorial, de ruby, en gtk3, está muy chido, vienen todos estos ejemplos, y más, y aprendes a, hacer aplicaciones, utilizando, gtk builder, que es una manera, con un ambiente gráfico, puedes crear, tus aplicaciones complejas, con todo tipo, de menús, y todo, y después, le dices a ruby, oye, lee ese gtk builder, y ya no tienes que escribir, tanto código, de empaquetamiento, es mucho más fácil hacerlo, y solamente distribuyes, dos archivos, bueno, este, ese es el rollo, con gtk3, ahora, este, vamos a checar, una aplicación, en gtk2, que hice, hace rato, que lo único, que hace es, agarrar un alfabeto, que escribes, en un archivo, y amo, en donde tú dices, estas son las letras, que hay, y estas son las posibles, candidatos a, a reemplazar, y después, básicamente, las haces, minúsculas, todo el texto, lo haces en minúscula, y, para poder compararlo, y después, a cada letra, le, buscas, buscas la letra, y la sustituyes, por el resultado, de lo que hay, en el archivo, y amo, es poco código, también, pues, y estoy utilizando, un framework, que se llama shoes, que es basado en Sinatra, que es para que hagas, tus ventanas, como si hicieras, los requests, de Sinatra, en vez de poner, un get diagonal, bueno, aquí vas a poner, tus ventanas, como las quieres, y vas a poner, la lógica, un poco más abajo, igual, este nomás, es una presumida, de aplicación chafita, porque está chafita, oye, también es indentado, no, no es forzosa, la indentación, pero obviamente, digo, no es forzosa, pero moralmente, ya ni chingas, si no estás indentando, entonces, ahí está un montón, de errores, porque shoes, está viejito, y bueno, ya hay muchas aplicaciones, pero, total, si aquí escribo, hola, Richard, ahí van a poder, que está, en vez de la H, puso un hash, en vez de la O, puso un, puso un como cero, y luego, en vez de la L, pone un 1, y en vez de la A, pone un diagonal, igual, diagonal, etcétera, pues, y aquí puedes poner, la Biblia de lo que quieras, lo vas reescribiendo cada vez, y mi alfabeto, pues es este, la A, puede ser un 4, puede ser un diagonal, igual, diagonal, o puede ser una, signo de, un superscript A, la B, puede ser un 6, un 8, o un, ¿cuál es tu separador, entre la sustitución? Es un, un espacio, ah, hay un espacio, entre el 4, y los otros 3 caracteres, si, te voy a mostrar el archivo, si, les voy a mostrar el archivo, YAML, alfabet, este es el archivo, entonces aquí digo, la A puede ser, A o A con acento, la B puede ser esta, estas son las letras que existen, ¿no? Entonces incluí todos los acentos, y después, las lead letters, la A va a ser, esto, esto o aquello, etc. Entonces tu letra puede ser lo que sea, y cada vez que escribes, una nota, las parcial todas otra vez, igual y no es la mejor forma de hacerlo, ¿verdad? Bueno, ese fue el lead, tengo una aplicación, para darles un ejemplo, de lo que son los threads, en, en, en Ruby, básicamente, este es un ejemplo muy sencillo, que agarro la aplicación DIG, que es para preguntarle cosas a los DNS, y lo que hago yo, es pasarle una lista de DNS, que quiero que consulte, esta aplicación me ha servido mucho, para reducir el, el propagation delay, cuando haces un cambio, y quieres que en el mundo, esté rápido, la nueva versión, nada más haces un DIG a todos, como nadie está buscando, en realidad tu, a lo mejor pues, tu aplicación, este, haces un DIG a un montón de DNS, y ya tienen la información actualizada, de lo que tienes, por ejemplo, ¿no? Y básicamente aquí lo que haces, es declaras un array threads, y un array results, después, los resolvers, que son todos los que vieron ahorita, key value, aquí, en vez de una variable, pusimos dos variables, entonces eso va, ¿qué es lo que va a hacer? que esta va a ser la K, y esta va a ser la V, ¿ok? Entonces, a threads, le ponen, le pasamos, threads que es un array, le vamos a pasar, a incluir, o a hacer push, un thread.new, y la M va a ser igual a, DIG, arroba, la K, o sea, el key, y el resultado va a ser, este porcentaje X, quiere decir, ejecuta, el siguiente comando, entonces aquí va a ejecutar, DIG, arroba, la value to string, o sea, la V, esto de aquí, que lo pase como string, y, argv join, por espacio, todo eso, quiere decir, todos los demás parámetros, que le pasen, a la aplicación, ponlos aquí, separados por un espacio, el join es el espacio, y argv, quiere decir, todos los, los parámetros, muy parecido, creo que a Python, también utilices argv, ¿verdad? solo que se pone al revés, sería, la comilla espacio, punto join, y adentro, asterisco argv, y todo lo demás, órale, casi es exactamente al revés, órale, y bueno, este, básicamente, acá abajo, al resultado, al array resultado, le pasas, el valor de MIR, y después aquí en threads, punto each, le dices, join, y el comando join en threads, quiere decir ya, échalo, pon el resultado aquí, y después vamos a imprimir, el resultado, con un endofiof, básicamente a puts, le pasamos, muy parecido a embash, le pasamos un identificador de EOF, y después imprimimos, como queremos las cosas, y terminamos con EOF, para cerrar ahí, el print, y listo, vamos a ver, cómo funciona el mdig, mdig, vamos a buscar Linux Cabal, por ejemplo, entonces, mdig, vamos a pasarle, el más short, linux cabal, punto org, entonces, vamos a ver, short es, para que, en dig, si le pones más short, te pasa solamente la respuesta, el resultado, no te pasa todo el texto, del query, quien contestó, y todo, ¿no? Ahora, realmente no hay forma de ver, cómo hizo el multitreading aquí, pero, se avienta todos los threads, que tienes disponible, en mi caso, cuatro, más uno, y este, y ya cuando tiene todos los resultados, pues, te muestra la, pudiéramos reescribir la aplicación, para que fuera imprimiendo los resultados, según los va obteniendo, pero, básicamente, aquí está, miren, esta es la IP, según todo el mundo, de Linux Cabal, Google dice que es tal, Open DNS 2 dice que es tal, Open DNS, si se fijan, no regresaron en orden, regresaron, muy desordenados, de hecho, ¿de dónde se crece la lista de DNS? Pues, de internet, están libres, si buscas, este, DNS, Top 10 DNS, ahí te salen todos, y está muy útil esta aplicación, si ya hay bien sencilla, si se fijan, el código, fue en realidad, muy poquito, es, todo esto es irrelevante, esa es la lista de DNS, la puedes cambiar, o la puedes poner en un archivo, y el código es estas líneas de aquí, entonces, como pueden ver, pues Rubino nada más es para desarrollo web, se puede hacer aplicaciones de línea de comando, y ya como última cosa, les quiero mostrar el patrón que hice, resulta que vivíamos varios en una casa, cuando yo vivía aquí en Guadalajara, y eran, esos son los correos de todos, por si les quieren escribir, y este, y bueno, el problema era que, que había varias cosas que hacer, ¿no? entonces, las actividades eran, le toca, limpiar la sala, y las escaleras, con todo y la entrada, le toca la sala y las escaleras, con todo y la entrada, le toca la cocina y el patio, no sé por qué los puse dos veces, pero total, ah, porque éramos seis personas, para que tocara de dos, de dos personas, por cada tarea, y después hacemos un persona shuffle, al, con, con el band, que quiere decir, revuélvelas, tómbola, ¿no? y luego actividades también, revuélvelas, y después mandan, mandarle un correo a cada persona, básicamente, este, ponemos la actividad, y, y qué le va a tocar, y bueno, termina mandando un correo, a cada persona, limpien su casa con gusto, muchachos y muchachas, y después, por ese MTP, mandamos, por Gmail, mi Gmail, el cual, tengo una contraseña muy segura, como pueden ver, este, le decimos a Gmail, que mande de parte mía, y que mande el mensaje, que le, a qué le tocó a cada quien, Entonces, estaba chido, porque te llegaba una vez a la semana, tenía un cron yo, y, te mandaba una vez a la semana, oye, pues te tocó limpiar la sala, ¿no? Y, ah, maldita sea, la limpié la semana pasada también, porque el shuffle, pues era, te podía tocar doscientas veces la misma cosa, ¿no? La cosa era que variaba, variaba bastante entre las personas, pues de repente tocaba con esta persona, a veces con la otra, etcétera, y ya, básicamente, este, esta era una, una cosa interesante que hacíamos, con Ruby, y, la última que tengo que mostrarles, para mostrar una aplicación de línea de comando completa, es FTV, FTV es un proyecto chido que tengo, que estoy utilizando, ya que conocen, que es la GenFile, este, un, una gema que se llama Glee, que es para generar, te genera todo esto, y te facilita mucho, escribir, este, ¿cómo se llama? Aplicaciones de línea de comando, todo esto es código generado en su mayoría, yo solamente, si se fijan, todo ese código, todas estas palabras aquí, no son mías, sino simplemente es código generado, la aplicación Glee, la descripción del programa es, ha habido generating tool, for musicians, who thinks, video killed the radio star, básicamente, básicamente lo que hace esta, esta aplicación, o lo que quiere hacer es, bajar, este, fotos de internet, fotos creative commons, y generar un video con la rola que tú le pases, y que haga un poco de movimiento la foto a lo largo del video, para que sea fácil de publicar en YouTube, porque ahora la gente tiene que ver el video, no pueden escuchar la canción nada más, pero hay muchos que no queremos pasar toda la vida haciendo videos, entonces, este, esta es una aplicación que automáticamente va a generar un video de tu rola, va a ponerle el título al centro y todo, no hace nada de todo lo que les acabo de decir todavía, todo es código en blanco, que yo no escribí, lo escribe esta aplicación, y les recomiendo mucho Glee, para sus proyectos, porque, a ver, aquí le falta el bando, porque Glee les va a ayudar a generar la man page automáticamente, los helps va a encargarse de hacer lo que quieras con tus parámetros, como lo hace Git, con comandos y subcomandos, etcétera, y ok, parece que todo bien, esto nada más es un warning, una noticia de Cucumber, y vamos a ponerle, ahora sí, bin ftb, y dice, en development you need to use bundle exec bin tv, ok, bundle exec bin ftb, y ahí está, si se fija, lo voy a borrar, y lo voy a volver a poner, te pone, muy chido, la versión, los flags que tiene, el help ya lo maneja, si pones alguna, este, cosa que no va, te dice, no va todo eso, no existe, maneja versiones cortas, y largas automáticamente, de los switches, etcétera, entonces, es relativamente fácil, hacer un, una aplicación como Git, que pueda tener, hacer un chorro de cosas, al mismo tiempo, y te encargas nada más, de escribir las partes interesantes, sin tener que escribir, todo este cotorreo, y generar una man page, y generar una gema, y generar, un chorro de cosas, aquí ya, ya te pone todo, pues, aquí está la gem spec, que es el, el formato, en el que, se escribe, este, cuando quieres publicar, tu propia gema, bueno, pues este es el spec, que necesitas, ya tiene todo el texto, que requiere, le pones un summary, que tienes que poner tú, bueno, este sí lo escribí yo, este, y etcétera, te pone todos los requerimientos, que tiene tu aplicación, la versión que es, etcétera, 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 entonces, pues, ese es más o menos, todo lo que se, lo que tengo para presentarles, como les digo, no era enseñarlos a programar, en realidad, era que vieran un poquito, cómo es la sintaxis, y que vieran todo lo que se puede hacer, así con Ruby, pues bien fácil, tenemos frameworks para hacer, este, planetas, o páginas web fáciles, o APIs, o herramientas de línea de comando, o mailers, o cosas de ese tipo, no, entonces, alguien tiene preguntas, por ejemplo, Ruby, contra Python, o sea, cómo ves, o sea, cuál se desempeña mejor, o sea, chip Python, o, en cuestión de, bueno, yo he hecho benchmarks propios, que, que consisten, meramente, en, en agarrar una variable, y subirla, un millón de veces, ¿no? aumentar un millón de veces, y decir, hola, soy el número uno, hasta un millón, y mi benchmark, consiste en eso exclusivamente, tiene un nombre, no recuerdo cuál es el nombre, de ese benchmark, pero, hay gente que sostiene, que ese es un benchmark, bastante válido, porque, haces de referenciación, de, como se dice, de variables, este, utiliza recursos, de la computadora, en un solo thread, y, básicamente, haces input y output, entonces, que eso es el, mucho porcentaje, de tus aplicaciones, va, siempre va a haber otros factores, qué base de datos, estás usando, qué tipo de caching, cómo es tu código, cómo es tu lógica, pero este, para mí, es un benchmark, bastante fiel, de, de cómo está la cosa, y en el benchmark, si lo corres, siempre sale Ruby, adelante de Python, en velocidad, nada más en velocidad, es lo único que mide esto, hay cosas, mucho más importantes, que la velocidad, también depende, de tu, de tu aplicación, pero, por ejemplo, la comunidad de Python, es mucho más grande, que la de Ruby, porque todo mundo, usa Python, para todo, en ese aspecto, por otro lado, la comunidad de Ruby, está muy enfocada, en Scrum, están muy enfocados, en pruebas unitarias, como vieron ahorita, ya les presenté, que hay muchos proyectos, de, de, de enseñar Ruby, y varios de ellos, son a base, de aprender primero, a hacer pruebas unitarias, y, y la comunidad, es muy, muy agile, pues, cosa que en Python, no siempre es así, en Python, como te digo, todo mundo usa Python, los científicos, los niños, lo todo, está muy, expansivo, pero bueno, tienes que valorar, tú, las cosas que, que, que quieres, para tu proyecto, a mí me gusta mucho, cómo se lee Ruby, y en lo personal, no conozco muy bien Python, pero en lo personal, no me gusta mucho Python, por la sintaxis, por cosas con las que he batallado, muchas veces con Python, pero, pues aquí, Sergio, te puede dar la otra opinión, también, eres bien Pythonero, trabaja, pero trabajas en Oracle, haciendo Python ahorita, tú, que tienes que decir, de bueno de Python, que cosas tiene de bueno, pues, que tiene un montón, de librerías, todo está fácil, de aprender, de chica, en performance, está bien, pero, si ya te vas a meter, con multithreading, y otras cosas, si tienes que ponerte, a estudiar bien, que estás haciendo, porque, me imagino que Ruby, también lo ha de tener, casi todos los lenguajes, interpretados, que usan multithreading, como son interpretados, en realidad, tienes threads, de tu máquina virtual, no son threads del sistema, y eso normalmente, tiene cierta limitación, que no ocurre, con threads DC, que son, pthreads, linux reales, que tienen un chingo, más de performance, eso es como, una de las desventajas, de Python, pues, que no, no funciona, así como, tan chingado, son threads, pero como dijo René, depende, que cosa vas a hacer, todo eso, si, así, por ejemplo, si vas a hacer algo web, hay frameworks, muy fregones de Python, pero también, hay frameworks, muy fregones de Ruby, entonces, ahí depende también, que quieres usar tú, final de cuentas, yo creo, hay manera de, de optimizar todo, Python, puedes usar PyPy, por ejemplo, o JPython, que te va a acelerar, mucho la aplicación, siempre y cuando, tomes en cuenta, las diferencias, en Ruby igual, puedes usar J Ruby, puedes usar algo similar a Ruby, que es Crystal, que es muy parecido, que, que corre súper rapidísimo, ¿no? también, y es compilado, Python lo puedes compilar, también, hace, o sea, siempre tienes alternativas, la cosa es, yo creo que es mucho cuestión de gustos, entreteniendo del problema, que vas a solucionar, como, si, necesidades, sí, no hay un silver bullet, tampoco diría, aunque me guste Python, no diría que Python es bueno para todo, obviamente no, hay aplicaciones en donde necesitas C, o, a lo mejor, Go, o Crystal, o alguna otra cosa, por ejemplo, se supone que está hecho, así como, lo hizo Google, entonces, como su principal Go, era hacer servicio, entonces, Go tiene, así como que, en pinches 10 líneas de código, puedes hacer un servicio que haga, ¿no? porque está optimizado para eso, y genera el optimizado para eso, por ejemplo, hay una, aplicación que se llama GoGi, que es como, un, un GitLab, no sé si han visto el GitLab, escrito en Ruby, y consume todos los recursos del mundo, tiene una estupidez que se llama, que es un, que es como un, un scheduler de tareas, pero consume, pinches 600 megas, en cuanto a lo prendes, aunque no lo necesites, y alguien se puso a escribir, algo como un GitLab, en Go, y usa 15 megas, y te está javando así rapidísimo, y está en una sola chingadera, que le dices, GoGi, ejecútate, y dice, ¿en qué puerto? Y ahí está. Es un binario estático, pues, o sea, ya trae todo el binario, lo agarras y lo copias a donde sea, y jala. Y jala, exacto, y está bien chido. Entonces, es un ejemplo de, otra vez, ¿qué es lo que quieres hacer? Si quieres hacer un servicio que sea bien rápido, y consuma pocos recursos, a lo mejor no valdría la pena ver Go, no soy experto en Go, no, 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 no trabajo programando esa madre, pero los pocos, ¿es el Python es en web también? Sí. ¿Qué usas? ¿Qué? ¿De Django o algo así? Nada de eso. Es completamente, es HTTP y, ¿Bord? ¿Eh? ¿Bord? Nada, nada. Usas el HTTP y genera esto, yo usaría, ehh, Jinja, que es al menos como Slim, o sea, usa un template, escupes un diccionario, y el, el Jinja, dice, ah, ok, así como la variable que pasaste de esto es Intems, y luego ahora imprime Intems así, igual Jinja le puede decir, ah, esto es, pero como en un diccionario, y ya te lo sienten, pero no, está así como que, no se quieren meter en pedos en el trabajo de que como es algo para la chamba que vas a instalar en un cliente, quieren tener que sí, que sí, sí, Python puro y todo lo demás. Para no tener dependencias, pues sí. Sí, obviamente si hay dependencias como OpenSSL, pero son cosas que no te vas a imaginar de escribir la pinche librería de OpenSSL, No, no, de OpenSSL, pero, por eso no usamos como frameworks ni templates ni nada de este, entonces todo es así como a bajo nivel, o sea, no a bajo nivel, a pata pues, sin usar librería. Sí, entonces, pues ahí está, según tus necesidades y tus gustos también, y tu conocimiento, pues va a ser las herramientas que vas a usar. De hecho voy a hacer un planeta, nomás para ver, ¿cuál corre más rápido de entre el que tienes? Sobres, un concurso de planetas, sí, porque se supone que... Vamos a hacer un concurso, a ver, ¿quién quiere hacer un planeta en Perl o en alguna otra chingadera? Sí, háganlo en JavaScript. No, el chiste, el chiste de esto, pues es que uno aprenda también cómo se hacen las cosas en lo que a uno le gusta, a lo mejor puede hacer un planeta en Bash, ¿no? Claro. Pero el... El planeta que ejecute más rápido, le pichamos una challenge a todos. Justo vi, justo vi un artículo, no hace mucho, de unos expertos en APIs, y dijo un vato, ah, pues yo voy a hacer una API en... Usan Go y usan Node también para hacer APIs. Pero él dijo, ah, pues yo voy a hacer una API en Bash, y a ver cómo se hace, cómo se haría una API en Bash, y resulta que le salió muy suave el proyecto, no tanto porque fuera muy bueno Bash, sino, él mostró primero que el conocimiento que tiene lo puede aplicar en cualquier lenguaje, y le sirvió para también darse cuenta de un montón de cosas a la hora que estuve intentando hacerlo esto en Bash, pues. Entonces publicaron el artículo en varias revistas y todo porque le gustó mucho a la gente el resultado, y te digo, no era un proyecto utilizable siquiera, simplemente fue algo interesante por hacer, y que le enseñó a él mucho, y a la gente que leyó los artículos, porque fueron dos, tres artículos, creo, de esto. Y este, entonces es igual, ponte a hacer en tu lenguaje favorito. ¿Pero Bash qué es? O sea, ¿Bash es nada más ocurre a nivel de terminal? ¿O qué es? No, este es Bash. Es un, es un, es un scripting, es un lenguaje interpretado también, o qué será, un shell, se le llama. Tienes. Tienes que tener una forma de ejecutar comandos, y de tener pools. Por ejemplo, no quieres escribir 20 veces el mismo pinche comando, a lo mejor quieres tener una regla así sencilla que diga, ah, de, de 0 a 100, ejecuta este comando. Pero tampoco quieres un pinche script, un lenguaje de programación, nomás para correr eso. Entonces, tu lenguaje de tu terminal te sirve para eso. Para correr una aplicación. ¿Pero Bash entonces sería un lenguaje de, Sí, es un lenguaje, pero también es la shell. De la misma shell de Bash. O sea, son las dos cosas, es el lenguaje, con los comandos que tienes, porque una cosa es el comando que es otro programa en realidad, y otra cosa es la palabra reservada, o el ideograma que te dice, ah, esta madre es una función. Porque, por ejemplo, hay varias shells, ¿verdad? Está Bash, está C, Cshell, y todas esas. Y solo Bash tiene el lenguaje así como para que no... No, 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 Cshell también tiene. Cada terminal tiene su propio lenguaje, sus utilidades. Dash, hay muchos, y todos tienen constructs de, de if, else, y todo, ¿no? Ahí están los de, los de Bash, medio chiquitos, pero puedes ponerle help if, y ya te dice, ah, sí, el if, commands, then commands, el if, commands. De hecho, el live, el live vainilla de Arch, no tiene Bash. Tiene Cshell, sí, yo sí me di cuenta. Oye, entonces, ¿qué te quedarías? O sea, ¿qué es lo que te llama a ti la atención? ¿La velocidad? ¿La simpleza? A mí me gustan, más que nada, las sintaxis, y me gusta el tipo de comunidad que hay alrededor de Ruby. O sea, la banda dulcera. A mí me gusta. No tengo nada contra Python, simplemente, pues no sé, no, no me gusta Python, no, no se me hace mal lenguaje para mí. Nada. Todas las distribuciones de Linux, si dependen de algo, es de Python, ahorita, para empezar Fedora. Y este, y no lo veo como un mal lenguaje, yo creo que tiene muchas aplicaciones. A mí en lo personal no me gusta. No me gusta el estilo en general de, de programación, pues. Me ha gustado más Ruby. ¿Y Ruby tiene más, es el mismo, ¿cuántos años tiene así Ruby? Pues buena pregunta, pero yo no estoy seguro. Creo que Wikipedia va a saber mejor que nosotros. Yo creo que es Kunos. con esa. ¿Se atrapa a ser Kuyo? No, a favor de ponerle comida en la jaula, entonces ya están ahí. ¿Y cuántos se meten así? ¿No? Ah, este no es Ruby. ¿Quieres liberar a los Kuyos cuando tome el mío? Sí, sí. Sí, liberarlo. Ah, están varios ahí ahorita. Sí, como ocho o nueve. ¿Ya crecieron? Si quieres aprender a Dash, en nuestro wiki de Lenos Caballos, un curso de Dash. ¿Ah, Sí. A ver. Yuki Hiro Matsumoto se apellida. También es un curso de Python. Pero yo me acuerdo que fue muy popular ese del Ruby en Rails. A mí sí me gustan mucho las syntaxes de Ruby. De hecho, yo uso mucho Sass. Y Sass, pues tú sabes que es de Ruby, güey. Y hubo una, ahí nada más, ya todo mundo usa Sass, pero sí es, si ubicas que hay dos syntaxes. Sí. Y ya no se está usando la de Ruby, güey. Y la neta, por ejemplo, ¿Pug lo has usado? No, Pug no. Ábrelo para que lo veas, que era Jade, güey, y creo que está mucho mejor que Slim, güey. Yo recuerdo en los noventas, cuando la gente de Linux Cabal, que ellos tuvieron mucha interacción con Python, pero cuando salió Ruby, en los noventas, como 96, 97, mucha gente se cambió a Ruby, y ellos no regresan a Python. ¿No regresan? Sí. No. Pero, pero ¿sabes qué? Cuando salió Node.js, toda esa gente que estaba en Ruby, se fue a JavaScript. Les gustó mucho JavaScript. Antes era mucho, yo tengo la... Ahora que JavaScript actualmente puede ejecutar, o sea, el servidor. Sí. Anteriormente, fue todo local. Sí. Es peligroso. Sí, sí, sí. Pero Node.js está como, es parte de Linux. Pues es muy parecido. Node.js. No, pero no es nada, nada que ver, es que la otra vez vi que la Linux Foundation, están comprando cursos ahí de... ¿Cómo quieres? Puede ser. W.Lenos Cavall en la línea de Wiki. Cavall. Tienen ahí un curso de Bash. Sí, es un curso de Bash.